Jajjaja Te... 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 ¿Qué pasó Ton, ¿Qué pasó? Ehh... Brain es... es German... Hola, soy German Pero contéstale, contéstale ¿Pero qué le digo? Pues no, no, no te preocupes, pues yo te ayudo a... Bueno, contéstale, contéstale Hola, hola, soy Germán Ahora dile, ahora dile que si quiere venir a mi casa a jugar el de Nituvis 3 Dice, ven que si quiere jugar No, huevón, tú dile Dice, ven que si quiere jugar el de Nituvis 3 con nosotros Ahora dile que si es en multiplayer Dice, ven que si quiere multiplayer en play solo Dile que si quiere, dice que si quiere, por favor, botón ¿Quieres jugar en multiplayer, Germán? Ahora dile que venga ya Dice, ven que si quiere multiplayer No Dice, ven que si quiere 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 Dice, ven que si quiere